Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el Forza Horizon 4 Hoy amigos, acompañado de camionetas 4x4 todoterreno que por cierto condenó me dañe mi excelente Dodge SRT Que papi, Dios mío, mira ese jeepel que llevas A terminar, vuelta Oiga, y Juan, que maquinota trae el día de hoy esa Dodge Run, seguro que me ganó Ole Juan, pero entonces que, cual es la envidia hermano Ave María, pero vea pues, cual es la verdad que envidia Ok amigos, la idea pues entonces es hacer una pequeña rutica con ellos Vean nada más las vueltas que da Conde, yo creo que está mareado ya de tanta vuelta Yo no soy capaz en realidad, lo uno porque esta camioneta no se presta para eso Y lo otro porque voy a cambiarla en este preciso momento porque ya me la destruyeron por estar haciendo eso Yo diría que ustedes también deberían de hacer lo mismo para hacer un video chévere Y para que no sea pues un carro completamente destruido Nos vamos a meter por una parte completamente todoterreno amigos Vean todos los carritos que tengo ya por ahí Por cierto, porque hemos avanzado bastante en el juego Mentiras, es porque me los he ganado girando la ruleta Ahora sí amigos, yo ya estoy listo en mi Dodge ¿Y ustedes? Ya todavía no Listo Yo no, yo no Espere, entonces voy a cambiar esto a manual Que ya me acostumbré a manejarlo así Espere, ¿dónde es que es esto? ¿Dónde es que es? ¿Dónde es que es esto? Yo estoy solo manejando el manual Ya se me olvidó la configuración Mira, es aquí Ajustes de dificultad Claro que sí Y por acá le ponemos manual Listo, ahí está Guardar y continuar Listo, Conde ¿Ya estamos ready o no estamos ready? Síganme Ya, ya, ya Listo Juan Me falta recoger unos bústicos de café para irme picando esto Vamos Juan Juan sacó la supernave de él Vamos Juan, ¿qué? Juan, debo de sacarse el carro grandísimo Sacarse ver a Cosmita A ver, ¿dónde vienen? Vamos De un lado, pay Uy, ¿vamos para un funeral o qué? ¿Por qué, mi rey? Pues mire usted y yo No, papi, jamás Dele con di adelante Métase por toda la trochita Métase por toda la... ¡Pero sin estrellarme, Conde! ¿Ya me quiere dejar sin la verraca, placa? Dios mío Ok Acelera, acelera Acelera, acelera Ahorita hacemos un mano a mano del jeep contra la dos A ver cuál anda más Uy, uy, uy ¿Pero qué, papi? Lo veo bastante inestable Este carro es muy livianito Por eso, gracias a mí, ajá Parte del EPS me está indicando por una parte Por aquí, por allá A la izquierda, a la izquierda, Conde A la izquierda, a la izquierda Ya iba a agarrar para la derecha, ¿no? Uy, Conde, no, Dios mío Está un peligro al volante realmente Bueno, ¿y Juan qué? ¿Para cuándo? Se puso de chistoso a sacar su friolito Y se quedó Ahí viene, ahí viene Ojo se viene de frente Ojo se viene de frente Es por acá, Juan Uy Por acá, vamos Vamos, vamos, vamos Por toda la ruta, todoterreno Ok Oiga, pero están como quedados hoy No, pues me hago aquí esperarlos Sí, sí, sí No, no, hágale, hágale, hágale No, no, hay que esperarlos Porque su camioneta tiene tecnología A cambio, vea, la mía Conde, ¿cómo es que llama de carro? ¿Yit qué? ¿Ese es el Willy? ¿Yit Willy? ¿Yit Willy? No, dije que necesitaba Una puntita Ágale, ágale, ágale Sí, sí, sí No, pero me lleva Hijo Obvio O sea, anda bastante Pero no se mantiene quieta No se mantiene firme No se mantiene firme En la velocidad En la visualidad En la visualidad Dijo mi primo O sea, eso Aquí a la izquierda Vamos a la izquierda Sí, sí A la derecha, a la derecha Juan, a la derecha Pues eso me indica el GPS Y yo marqué una ruta todoterreno Aquí le pueden dar derecho Aquí le pueden dar derecho Ágale, ágale, ágale Ágale, Conde Ágale, ágale Ahorita hacemos un mano a mano Ahorita hacemos un mano a mano todos ¿Será que así entre todos se puede? Yo creo que sí ¡No! Ojo, Conde Es que es su manera de parquear ¿Cierto? No, pa' ahí Parqueando sí Frenan los carros Contra el árbol A un kilómetro por hora ¡Agua! ¡Ok! ¡Ah, chévere la ruta! Está buena No, pero no me quiero estrellar Uy Me lleve ese árbol A ver, me pongo en el interior Es que eso es lo bueno de uno ir con manual Que no le sube el cambio El carro No, es que el manual es muy duro No Yo siento que tiene más facilidad uno Más control del carro, la verdad Ajá, exactamente Lo que estás diciendo O sea, lo que digo O sea, usted como que Puede hacer de que vaya más En una velocidad más Más pegadito Más amarrado No, lo estoy dejando Claro, porque nosotros No nos vamos estrellando con Dan Ah, bueno, Juan tampoco Pese una gallina por ahí Ah, pero con volante ¡Otra gallina! Papi, me la llevé para el zancocho La situación está muy pesada La monta aquí en la capota Ahí ya salimos Uy, ojo, ojo Espera aquí toda la ruta del GPS Aquí está Tran y Tran Ya salimos de aquí ¿Qué hacemos, papi? Vea, acá adelante hay otro caminito Síganme Ahora síganme ustedes Hagamos un mano a mano Espere, salgamos aquí a la autopista Y hacemos un mano a mano A ver cómo nos va ¿Listo? A ver, aquí está A ver si... Usted acaba de ver lo que yo acabé de ver Donde usted no esté viendo el mapa ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo lo lleva? ¡Eva! A ver Espere, espere Yo les pongo el mano a mano Venga, 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 venga ¿Cómo es que hago esto? Tenemos que estar cerquita Pero venga, cerquita, por favor Aquí está Venga, Conde, acérquese a mí Ahí está Con esto ¡Ah, no! Solo le puedo dar un mano a mano A ver Hágale con uno nomás, ¿no? Ahí ya mandé el mano a mano, ¿no? ¿Pero a Juan? No, a mí no me llegó Ahí Ahí yo lo reté No ¿No? Seleccionamos los tres El mismo punto en el mapa Y ya vamos Eh, espere, espere ¿Dónde quieren que señale? Y yo señalo Y así va a quedarnos Del mismo punto a todos Seguro que sí Pues marque una autopista ahí Breve Le damos Una autopista Sí, pues Sí, cualquier recta Y ya está Bien Hasta este pueblo, pues Pero Pero no Pero no Pero no nos marca No nos marca a nosotros ¿No le marca? No Baila Vamos Vamos así Dice Configurar una ruta Le grupo en la guía A todos los jugadores No, 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 no No va a marcar Venga, vámoslo Vamos Ah, sí, 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 sí Ahí marcó Ya la puse Pero solo Solo un kilómetro ¿Conde? ¿Qué? Cinco, cinco ¿What? Cinco me parece 900 metros A mí también A ver Esperen, esperen, esperen Ah, ya Es que no vea cómo funcionaba eso Nadie de aquí sabe cómo funciona eso Ya, ya Ya, ya Ahora sí Ahora sí Démosle Bueno, no, no, no Espere, espere, espere Espere, espere Después de este carro A ver Tres Dos Tres Dos Uno Ya En la glorieta Uf, ese carro Contrae mucho Tiene, tiene mucho pique Tiene mucho pique Ojo, ojo Cuidado Esperen Cuidadito Sí, sí, sí Podemos hacer la carrera Entre los tres Mira No, Juan Cochino Hijo Dios mío Me metió por el río No O sea, Juan Es mucho lo porquería Sin estrellarse, Juan Sin estrellarse Bueno, bueno Usted me metió por aquí Yo también me meto por aquí No, yo creo que mi camioneta Es el Luz Lambe Sí, sí, sí Tiene más tecnología La mía le falta el café Uy Las uñas no le echan aceite Sino café, ¿cierto, Conde? Uy, huepucha El Luz Lambe Ay, papito No hable muy pronto Parce Uy, se me olvidaba Lo difícil que es controlar acá Dios mío Yo me acabo de comer Medio bosque Acostumbrados al de crío, vea Sí ¡Oh, Juan! No, así no, Juan Pero porque es estrella, Juan Uy Uy, pasó el del café Pasó el del café Uy Es mi oportunidad Es mi oportunidad Es mi oportunidad Esta camioneta Esta camioneta es muy pesada No, 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 no. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Ok, vamos a todas. Pues madre, me voy comiendo medio hoste, pero bueno. Vamos a proceder, llegar de primero. A ver, a ver si lo salta. No, es que da falta un kilómetro. No, por ahí me choca cuánta piedra No, por ahí me alcanzan regreso porque yo ni siquiera veo a celebrar No Me estrellé Yo también No, parce No, hagamos una carrera Bien hecha Conde llevándose a todo mundo por delante Yo también, y Juan ni se diga No, 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 hagamos una carrera bien hecha Póngase otra carrera, Conde, pero bien hecha Es que así no, no aguanta Todo el mundo llevándonos todo, acaso es que en la realidad Pasa eso, no Eso, ni en Rápido y Furioso Que es tan ficticio Realmente es muy difícil Es difícil, es difícil Pongan la M Y pongan un punto del mapa y presionen la Y A ver si A ver si aparece igual A ver yo lo voy a poner, a ver si a mi me deja ponerlo así tal cual Presione la Y No, está pasando Voy a mutearme mientras pasa el de la yuca a la papa y el aguacate Ok, 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 ok No, no, no me deja No me dejó No me deja, tiene que ponerle a usted, Conde Póngase otra pero por una autopista Póngase otra pero por una autopista que nos lleve a otro lado, Conde Yo sé que usted me está escuchando Listo, eso, perfecto Así sí A ver, nos lleva hasta Eso No, pero papi Ponele hasta un pueblo Payaso Póngala hasta una carrera Hasta una casa Vamos a terminar la carrera en una autopista Póngala ahí Y ya Ahí le damos Listo, papi Acomoda el carro de una vez, Juan Acomoda el carro de una vez Aquí para atrás Ahí está Trán Bueno, por acá Trán Y ahí está Vamos, Conde No importa que se escuche el de la papa y el de la yuca Hágale, hágale ¿Seguro que es para acá, Juan? ¿Seguro que es para acá, Juan? Ah, no, no, no Es para el otro lado Espera, espera, espera Bueno, papi ¿Cuántos kilómetros son? Me marca disque nueve kilómetros Nueve A mí también me marca diez kilómetros Hagámonos esta carrera y listo Ya está, salimos Listo Hágale, Conde Acomódese De diez kilómetros Pero ese Willy de Conde anda Bueno Tres Dos Uno ¡Ya! ¿Pero por qué se cambió el carro, Juan? ¡Tramposo! Porque ese otro es muy malo Pues fue, madre Sin estrellarnos Sin estrellarnos Recuerde, sin estrellarnos Lo más realista posible Si tenemos que frenar muchísimo en una curva La frenamos No pasa nada ¡Uy! ¿Quién aparece aquí? ¡Uy! Joder, pero es que parce También se hacen estrellar De verdad No Es que no le digo Yo soy el que más realista Lo quiero hacer Conde no está No se ha desmuteado todavía Dios mío Qué video ¡Dios! Papi Se me olvida que esto es tan complicado De manejar Se me olvida ratos Que es tan complicado No, definitivamente No le dan la talla No le dan la talla No, es que este carro sale Ay, me choqué Mira eso No, es que tratando De hacerlo realista Y vea Creo que como este carro Todo es todoterreno Es muy realista No, y mire Eso yo no voy ni acelerando a fondo Apenas me vaya a pasar Conde lo acelero a fondo Claro que sí Faltan todavía 7 kilómetros de recorrido Vea Ya me lo voy a pasar Pasamos por el festival Sí señor Sí señor Uy, ¿cuándo se fue? Me va a pasar No, no, ya volví Estaba desmuteándome Ah Pues se maneja como a un kilómetro por hora Y era se grauña Maldita sea Uno por ir pendiente Del que va adelante Hace las mismas payasadas Claro que sí A ver Pero es que lo viene Demasiado difícil manejar aquí Me va a que la llanta Lo tiene en mi agarre Sí, demasiado Hijo de pucha Casi me asustó Ese tipo que estaba ahí Uy, lo bajé a cuarta Dios mío Ojo, guay Ojo, guay Ojo, guay Pero no voy a superar ahorita Me estrellé Yo también Yo también Dios mío Ahí va Juan Tran ¿Cómo vio esa curva, pues? Una elegancia Una elegancia No, me votó Juan En la próxima curva Quizá lo pueda alcanzar No, pero es que de verdad, parce Se ponen de acuerdo Para aparecerle Ay, los carros ahí a uno Por ponerme a renegar Por ponerme a renegar Claro que sí Por ponerme a renegar Me salió No, me llegó la curva ahí en cimita Bueno, papi, ahorita es igual A ver si lo voy a alcanzar Vamos a ver Me concentro ¿Cuándo se quedó recogiendo a café? Yo creo que era un volante De acá ya no un puntito Gira a la izquierda Aquí fue ¿Cuándo salió por ahí? No, ese jeep lo tiene modificados Pero real Full En realidad Baja, papi ¿Usted cree que un jeep que A esta cosa se lo puede meter Por donde sea? No, pero yo igual Baila Es una belleza Dios mío Sí, ahí le voy pisando los talones Pero ya me ganó el pique No No, y el carro suyo es como más estable Es que mi carro se derrapa Es que Juan ¿Por qué no conduce con el berraco volante? Si hubiéramos una elegancia así Compitiendo Claro Que se nos derrape a los dos Yo veo que Juan agarra esas curvas así Súper tranquilo Y yo Juan Y mi carro Y mi carro se lleva la cola por allá Y yo No Ok, amigos Llegamos a la finca ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo, Conde? Conde, vea que hay unos bulticos No sé si sean de De café Pero igual cárgueselos Míralos Acá están Aquí están, Conde Cárguese Esos Esos bultos Yo creo que con los tres de esos Sí les puedo ganar Sí, yo también creo que sí Se le vuelve más estable el carro Yo también creo que con esos Sí nos podría estar ganando Ahí está Ahí se los está cargando Bien, amigos Sin más decir Pues bueno Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy En estas dos En esta dos Y en un jeep Y pues bueno Dos jeep Y una dos Y al final Al comienzo eran dos dos Y un jeep Bueno, eso fue un revueltijo Ahí de carros Pero Esto fue todo por hoy Amigos Me gustó muchísimo esta camioneta Sin más decir Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy Nos vemos en la próxima Chao, chao, Conde Chao, chao Chao, Juan Chao Yo en la carrera